Para variar, estamos aquí ya con el programa número 5 de Retroactivo Podcast y que hoy vamos a dedicar a hablar de nuestras experiencias, nuestros recuerdos de aquella maravillosa época de los inicios de la informática doméstica y los videojuegos. Tenemos hoy un montón de invitados, vamos a ir presentando a la gente. Empezamos por este lado, tenemos a Alex, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Aquí tenemos a Néstor, aquí a Víctor, David y Marce. Pues nada, vamos a empezar el recorrido de preguntas y de recuerdos. A ver, lo primero que teníamos pensado era el tema del primer juego al que jugamos o vimos, ese primer recuerdo que tenemos de un juego en nuestra infancia seguramente. ¿Por dónde empezamos? Alex, ¿qué nos cuentas? Que yo recuerde el Athletic Land. Mira, eso está bien. El Athletic Land de Konami y eso era para MSX, imagino. Sí. ¿Verdad? Y era en cinta, cartucho, cartucho, cartucho hermoso, pero los usuarios de MSX pobres lo quedábamos en cinta. Ajá. Pirata. Vale. Muy bien, muy bien. ¿Néstor? Pues el primer recuerdo que yo tengo de jugar a un videojuego es jugar a la máquina recreativa del Pac-Man en brazos de mi padre. Yo era muy pequeñito, no podía tener más de cinco o seis años, pero se me quedó grabado a fuego. En brazos de tu padre, para que luego digan que los padres nos querían quitar, nos querían alejar del tema de los videojuegos. No, yo creo que fue más por curiosidad, porque yo tenía que ser pequeñísimo, vamos, es un recuerdo un poco borroso, pero sí recuerdo que era el Pac-Man, que era una recreativa en un bar, y que mi padre me cogía en brazos porque yo es que no llegaba. Muy bueno, muy bueno. Y así, yo creo que si hubiera sabido lo que pasaría después no me habría dejado jugar. Pero bueno, lo hecho, lo hecho está. Interesante. Víctor, ¿qué nos cuentas? Pues en mi caso fue el Atic Attack de Ultimate. Recuerdo que, bueno, lo tenía puesto mi padre en el Spectrum, y ver los muñequitos moverse, con los colores, el sonido y tal, pues tengo un recuerdo bastante claro de aquella época. O sea, que también era tu padre el que te inició en el tema este. Porque tú, Alex, ¿tú y yo el juego eran casados de un amigo? No, conseguimos un Toshibans X. Gracias a mi madre no tenemos disquetera. Pensó que era algo totalmente inútil. Se la iban a regalar, ¿eh? Costaba 80.000 pesetas. Ah, pero ¿para qué, no? Tampoco iba a hacer mucha falta. Bueno, pues, con el que se va a hacer. Muy bien. Nos apretamos un poco. En mi caso fue también muy de pequeño, y al igual que la mayoría, gracias a mi padre, que fue quien me inculcó en los videojuegos, la verdad. En un Spectrum 16Ks, y tengo dudas si fue el Space Invaders o el Android 1. No, Android 1, una virgaría de juego, la verdad. Vinta, etcétera, etcétera. Un Spectrum 16Ks solo cabía. Sí, sí. ¿Y Marce? Pues yo, bueno, sin siquiera es tuve la imagen del cartucho de PodDipon, es una consola que me trajeron. ¿Cómo se llama la lista? Se llama PC501. Gracias. Pues se trata de una consola que me trajeron mis tíos de Rusia, me parece que fue. ¿De Rusia? No de Andorra, que era lo normal, que trajeran aquí los radiocasete de Andorra y esas cosas. De Rusia te la trajeron. Sí, y bueno, era una de las primeras consolas que salieron, era de los finales de los 70, y era, pues, el típico tenis. Sí, sí. El típico Pong, que bueno, tenía variantes. Podías seleccionar con unos números, podías seleccionar con obstáculos, con varios jugadores, con las palas más grandes, más pequeñas. Increíble. Se llamaba Video Esportif. Video Esportif. Muy bien. Si hablamos, si se trata del primer recuerdo de un juego, de un videojuego en máquina propia, yo también tuve una consola de ese estilo. De esos que los píxeles eran de un centímetro cuadrado. Que tenía el juego de barcos, el juego de coches, el tenis, que había que echarle imaginación para ver un tenis ahí. Sí, sí. O sea, esas cosas que se enchufan a la tele y tampoco eran ordenadores ni consolas, no porque no podías cambiar los juegos. Esos primeros inventos de videojuegos. Sí, pero que ya enganchaban. Bueno, yo en mi caso, el primer juego que vi de ordenador fue el Bomber y fue en casa de Marce, precisamente, en su espectro, un 48K. Además, el Bomber es un clon del Blitz, es ese típico juego que tienes un avión que va de izquierda a derecha de la pantalla y simplemente tienes que pulsar una tecla para que suelte una bomba y caiga encima de edificios, que hay en la parte de abajo de la pantalla. Pero claro, el avión cada vez vuela más bajo, con lo que si te quedan edificios sin destruir, llega un momento en que chocas con ellos. Y bueno, de este concepto se hicieron un montón de clones, pero precisamente este Bomber de Joseph Duffy, que es uno de ellos, es el primero que vi yo en mi vida en un ordenador funcionando. Y bueno, yo creo, ahora veremos si hay diferencia entre el primer juego que vimos y el primer juego que nos compramos para nuestra máquina propia. Alex, en tu caso... Va a ser un poco triste, pero realmente... A ver... No compré nunca ningún juego. No, no me digas. Se los regalaban, se los regalaban. No nos lo regalaban y mi hermano mayor hacía el duco de ir a comprar uno, irse a fotorubano, decirle que la cinta no cargaba y cambiarlo por orden. ¡Qué tiempo! Entonces yo directamente y personalmente nunca tuve capacidad de ir a la tienda y estás... Interesante. Interesante. Y luego, supongo que luego ya espabilaron un poco y más adelante de los años se dieron cuenta de que, bueno, si un juego no carga, pues te doy otro, pero el mismo. O sea, otro ejemplar, pero el mismo, ¿no? Otro distinto. El siguiente paso era desmontar la cinta y cambiar la cinta magnética para demostrar que el juego no cargaba. ¿La bobina de cinta? Entonces no le queda más remedio que cambiarlo. Eso ya es delincuencia. Es denunciable. Lo siento, pero eso ya es delincuencia. Eso ya no es piratilla. Aquí ya estoy colado. Pero al menos alguno os regalaban con lo que... El lingote. El lingote. Eso es histórico. No, ese lingote sí que es histórico. Néstor... Bueno, en mi caso, el primer juego exactamente, comparado no recuerdo cuál es, porque... Termina, termina. Yo recibí mi ordenador MSX en el año 86 y al principio tirábamos de juegos prestados que copiábamos. Recuerdo mi padre viniendo a casa con una caja de zapatos llena de juegos de cinta y dijo, mira los que te gustan y te los copias. Ahí, inculcando la delincuencia desde pequeño, pero bueno, es lo que hay. También puede ser que los primeros juegos originales fueran el pack super 10, que era algo parecido al lingote, pero un poco más antiguo. No sé si la gente lo conoce. Traía el Bounder, el Valkyr, el Jesse Willy 2, que creo que era el mejor de todo el paquete. Pero el que yo considero de verdad el primer juego, fue cuando, el primer juego serio, fue cuando le dije a mi padre al año siguiente, papá, para Reyes quiero un juego de naves en cartucho. Evidentemente fue el Nemesis. Y a partir de ahí dije, papá, todo el año, durante todo el año no me compres juegos, pero en Reyes un cartucho de Konami. Y así estuve unos cuantos años. Ahí te diste cuenta de que Konami era lo que... Era, era lo que era. Y eso que en aquella época los juegos de cinta aún eran buenos, porque si nos remontamos a la época de las conversiones de Spectrum, ya ni te cuento. Pero sí, yo no soy Konami man por gusto. Bueno, sí, según se mire, por gusto. Pues sí, sí, porque te gustaba. Exacto. Bueno, a ver, Chim nos recordaba que hoy tenemos activo un tema nuevo. Y es que, todos los que tengáis cuenta de Twitter, si escribís algo, cualquier mensaje en Twitter al que le pongáis el hashtag retroactivo, es con S o sin S, Chim. Con S. Con S. Cualquier mensaje que vaya con el hashtag retroactivos, con S, irá apareciendo en directo en la imagen del streaming del podcast. Así es que, os animo a todos a poner también ahí vuestros comentarios. En mi caso, el primer recuerdo que tengo de haber comprado yo directamente juegos era en Comercial Canarias, no sé si alguno os sonará, en la calle de los Olmos. Sí, 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 sí. Y me acuerdo que me parece que era mi cumpleaños o mi santo que me regalaron seis o siete juegos. Guau. Y me acuerdo que era uno, el Thunder Blade, una conversión. El Predator y un par más de esa época y sí, o sea, ese fue con el dinero que me daban en Reyes y tal. Creo que tú eres un poco más joven que yo, por los títulos. Sí, yo treinta y uno. Sí, treinta y siete, sí. Sí. Ahí está el desplazamiento. Es que me solaban esos títulos, eso no es de la época del Nemesis, es más nuevo. Sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo Thunder Blade, vino la demo de Thunder Blade en la Micro Hobby, pero en la época en la que empezaron a regalar las cintas con cada número. Y venía, sí, sí, ya fue un poco después el tema ese, sí, sí. Pues en mi caso, la verdad es que al ser de 81, toda mi época del Spectrum, tanto de 16, 48 como 128, sobreviví con mucho gusto a base de regalos, compañeros de oficina de mi padre y Micro Hobby. Y así que el primer recuerdo que tengo de haber comprado ahorrando durante mucho tiempo fue la Game Boy, la Game Boy con el Tetris que venía incluido. Así que tuve la suerte de ser un mantenido durante muchos años. Hasta los nueve, diez años, la verdad, fui un mantenido, sí. Bueno, pues yo, aparte de lo que he hablado antes del Punk, lo que es el Spectrum, pues me regalaron el... Es que se iba a caer. El lingote, el famoso lingote, me regalaron mis padres. El primer juego que compré yo con mi dinero fue el Jack the Knipper. Gran juego. Pero vamos, el lingote lo que pasaba es que muchos juegos ya los tenía, pirateados. Lo malo de los padres es desinformados. Y los juegos son coquias de seguridad. Sí, coquias de seguridad. No adquiridas todavía. Y bueno, ya tenéis peli de la gracia, os era un juego de... tenías que hacer bromas. ¿Bromas? Hacer el gamberro de mala manera. Dilo bien, hombre. Era el GTA de aquellos años. Sí. Y seguimos hablando de Spectrum, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y bueno, también los primeros programas se pueden considerar los de las revistas. Porque antes que comprar juegos comerciales, pues tecleaba mucho. Hay por ejemplo el juego El Mago, si lo puedes ver por ahí. Está puesto ya de nivel. Está ahora ya de nivel. ¿Cuál? El Mago es un juego que era súper simple. Era como una especie de adivinar un número, pero en vez de un número eran unas casillas con gorros de mago. Y tenéis que encontrar el Mago, los cuales que os iban diciendo si estaba más a la izquierda o más a la derecha. El Mago de Fichero. Pero oye, me lo pasé mejor tecleando, jugando, pero bueno. Marce, si quieres que ponga el resto, tiene el Mago de Fichero. El Mago. Se llama. Bueno. Bueno. Bueno, pues en mi caso, el primer juego que iba a comentar, pero que no me lo compré yo, porque yo tenía 10 años, con lo que me lo compraron junto con el Spectrum 48K, fue el Strike Force Cobra. Y bueno, era un juego que creo que no fue muy famoso, aunque sí tiene una muy buena valoración. Trataba del típico loco científico que iba a destruir el mundo y tal. Y tenías cuatro soldados que tenías que posicionar para, bueno, para destruir la idea de este hombre. El problema es que yo tuve un problemilla con mi Spectrum 48K primero, y es que todos los juegos que eran para 48K se me colgaban. Y los que eran para 16K no, con lo que llegué a la conclusión de que me habían engañado y me habían dado un Spectrum 16K. Hasta que recientemente recuperé ese Spectrum original que tuve, lo abrí, y miré que sí era de 48K, con lo que otro problema tendría, pero no me habían engañado. ¿Algún chip de memoria podría estar mal? Sí, podría ser. El tema es que, por ejemplo, este Strike Force Cobra, yo jugaba y cuando me quitaban una vida de un hombre, hasta ahí llegaba. Ya no podía seguir jugando, con lo que no llegué muy lejos en ese juego. Pero, ¿entonces no pudiste jugar a ningún juego de 48K? No, mientras tuve yo el 48K, no, yo estaba contentísimo. Vale, vale, vale. Sí, sí, además, por aquella época tuve también que me regalaron el Exolon, que ese sí que es un juego interesante. Y nada, cargaba, llegaba al menú donde elegías el teclado, si querías definir teclas, joystick tal, y ya está. Ahí ya lo podía dar yo a las teclas que quisiera, que de ahí no pasaba. ¿Y hasta cuándo diste el salto? ¿Al 128? Hasta que me compraron el Plus II, el Spectrum Plus II, y que fue, pues, a lo mejor uno o dos años después. Ya había, un año después, debía tener yo once añitos. Por ahí, sí. Entonces ya disfruté de un catálogo un poco más amplio y más moderno, porque los juegos de 16K, el tema es que eran, pues, aquellos. Sí, juegos de 16K. Aquellos. Sí, sí. El siguiente tema, íbamos a hablar un poco de si compartíais los juegos, los grababais, los comprabais, ya ha salido un poco la cosa. Álex, ya. Mi hermano mayor era el encargado de trapichear, entonces, pues, igual que vosotros supongo, en el colegio era moneda de cambio, ¿no? Hoy dejaba este, mañana el otro, y así ya vas a ir a comprar cintas. ¿Y qué porcentaje crees tú que proporción había de juegos originales y grabados? Bueno, llegado el momento, yo, porcentaje no sabría decirte, pero por decir algo, pues, de cada 10, uno debía ser original, y el resto eran copias, de copias, de copias. Admitámoslo, nosotros hemos hundido la industria española del software. Y empezamos pronto, ¿no? Empezamos pronto. Eso es para otro día. Pues, pues, es posible. Es posible. Con esta... Con estos visos es posible. Que fuera culpa nuestra. ¿Víctor? De aquella época, yo no recuerdo haberme copiado juegos de Spectrum. Cuando empecé con el tema de la piratería, fue ya en la época de la amiga. Solo había dos personas que teníamos amiga en clase, creo que era sexto EGB. Y, pues, bueno, cuando nos compraban un juego, cuando a lo mejor, pues, tenías alguna novedad y tal, se la pasabas al otro y viceversa. Con lo que ahí la proporción era bastante equilibrado, ¿no? Es que, claro, también dependía mucho de si tú en clase o en tu círculo de amigos conocías mucha gente que tuviera el mismo ordenador que tú, o que tuviera ordenador, porque también lo sabía muchos que no tenían, o no. Entonces, imagino que si coincidías con mucha gente que tuviera la misma plataforma, entonces se llegaba a esos extremos de que era todo prácticamente copiado. Yo era el marginado de la clase, vamos, con MSX, y todavía otro niño también con MSX, y, por suerte, mi mamá a lo mejor sí conocía más gente con MSX, pero, vamos, todo el mundo es Spectrum y Amstrad. Sí, era lo más... Y el más afortunado, los dos sistemas. Sí, sí, porque aquí... Tú tenías suerte al final. No, claro, yo me considero, a día de hoy, afortunado. Miro para atrás y veo el Gradius de Konami, el mismo Atlet Island, tiene mucha más calidad que juegos de Spectrum, sin tu decirlo. Bueno, unos pocos colores más, por lo menos. Sí, eso seguro. Sí, eso, eso, no sé. Y, bueno, pues, en fondo, pues, sí me considero afortunado por haber tenido MSX. Pero lo vendiste, ¿no? No. ¿No lo tienes? No, está en el trastero de saber que es custodio, porque una casa de 60 m2 no se puede pedir más. Pues sí. ¿Vosotros? Pues... Es que ahora me he quedado un poco... un poco out, porque la verdad es que el Spectrum, uf, no comparto la opinión para... No, tranquilo. Esa no es la pregunta. Ya, 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 ya. Comparan una mía a un MSX. Es lo mismo. Bueno, que hay razón, el MSX, claro. El MSX2 Plus tiene más colores. No, no, claro, creo que aquí está... ¿Qué juego lo se emplea? Alguno que otro. Para pantallas de presentación. O sea, que la distribución de la mesa no es casual, ¿no? No, no, es para no pegar. Es el sector Spectrum. Es como la separación de hinchadas en los partidos para que no se peguen, es lo mismo. Vale, estaba conteniendo, estaba pensando, perdonando, iba a argumentar, pero mejor volver a la pregunta que... No, no, pero ¿qué nos querías contar? ¿Qué nos querías contar? No, hombre, ahora no es entrar... no quiero entrar en debate MSX Spectrum, pero... No, yo tampoco, yo tampoco. Si quieres vamos fuera, ¿eh? He de decir que yo tenía un vecino con Spectrum y me lo pasaba bomba jugando en su casa a juegos de Spectrum. A eso vamos, uy, perdón. A eso vamos. No, la verdad es que sí. Los años, ahora ya, con nuestra edad y viendo los sistemas, realmente ves que los de MSX tuvisteis mucha suerte, por lo que pudisteis disfrutar, y nosotros tuvimos mucha suerte por todo lo que tuvimos donde escoger, porque había muchos más juegos, mucha más gente, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno es como el que tenía una Neo Geo y una Super Nintendo. Ni la Leona o la Neo Geo que estuviese triste. No. Exacto. Es así. ¿Y la pregunta era, disculpa? La pregunta era si compartía los juegos con compañeros... Vale, vale, vale. Me había quemado. Pues en la época del Spectrum no, y no porque sencillamente, afortunadamente, mejor dicho, no tuve la necesidad. Los precios estaban a unas 395 pesetas, 595, 875 y 1200, los mejores videojuegos, mucho más baratos que cualquier cartucho de otro sistema. ¿También quiere decirlo? No, que cuando yo empecé, los cartuchos eran caros, pero los juegos de cinta pasaban de las 2.000 pesetas también, ¿eh? Pues mira, eso de las 875 fue una revolución, yo me acuerdo cuando se anunció que era la bomba. Y una de las causas de que la industria española también cayese, porque fueron precios impuestos a toda la industria. Eso fue una maniobra de Herb Software, fue una maniobra porque se encontraba en una situación bastante apretada en cuanto al tema de la piratería. Y ellos llegaron a la conclusión de que si bajaban drásticamente el precio de los juegos, podían aumentar las ventas. Aumentar las ventas y que la proporción al final le saliera más a cuenta, que podían tener mucho más beneficio a pesar de venderlos mucho más baratos. ¿Hay alguien de la SGAE por aquí que escuche esto? Creo que se me ha llamado Alex. Lo que habría, habría que analizar después si realmente, bueno, en los primeros análisis sí que se vio que realmente fue un beneficio. Un aumento de ventas. Bueno, salió a beneficio, o sea, la recaudación monetaria en cuanto a dinero fue mucho más que intentando vender los juegos mucho más caros, aunque fueran menos. Entonces sí que, como comentaba Néstor, antes de este cambio, sí que los juegos de cinta valían 2.000 y 3.000 pesetas. Y yo por suerte ya viví la época de la revolución, digamos. Es que para eso, por un poco más te comprabas un cartucho, en el caso del MSX. Sí, 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 sí. Claro, claro, claro. Yo tengo que decir que por aquel entonces, no, como decías tú, no me parecía tampoco muy caro el precio. Sí, no había esa necesidad. Y bueno, se podían comprar, se podían comprar los juegos. Luego ya cuando llegaba, bueno, claro, en mi caso no tuve consolas de 8 bits. Empecé por una Game Boy y luego con una Super Nintendo. Ahí sí que tuve la necesidad real de 12.000 pesetas por cartucho. Cuando empezaba el intercambio de clase, etcétera. Hasta ahí sí que fue cuando tuve esa necesidad. Intercambio sí, pero no llegaste a disponer de ningún equipo para la copia de cartuchos ni nada parecido. Eran equipos que costaban mínimo 80.000, 90.000 pesetas para pasarlos a disquet. Conocía, conocí a algunas personas que sí que lo tenían, pero no, mi poder adquisitivo de un chaval de 12, 13 años, no llegaba a eso. Muy bien. Pues yo, bueno, primero decir que Befectu, que lo diré bajito, es el jefe de Néstor. Hola. Nos dice que escriba MSX en la pizarra. Este hombre dice lo mismo cada mes, ¿no? ¿Te da órdenes? ¿Como buen jefe tuyo le da órdenes? Sí, ahora mismo. Bueno, a ver, yo, a ver si el espejo, la protección de la escritura, ¿cómo se quita? Uy, no se quita, no se quita, no hay manera. ¿Dónde está el pintamona del doctor? ¿El cachargo de...? Enfoca, enfoca, que me va a ver, no se ve. Esto no pinta, más a la derecha. ¿Me estoy boicoteando o qué? No se ve igual. Ahí, poca cosa. Esto no, ¿eh? Esto es interacción, el podcast 3.0 ya. ¿Qué te lo es? Bueno, esta gente de MSX se tienen que hacer notar, se tienen que hacer notar. Para algo tenemos el mejor sistema de 8 bits. Por cierto, como podéis ver, aquí tenemos un despliegue de programas que nos ha traído David, y es de todo, desde cintas de MSX y de Spectrum a cartuchos de... Con lo del Twitter. Ah, vale, pues... Bueno, se lo pueden imaginar. Pues tenemos de todo. Tenemos de todo. El primer número de hobby consolas, original aquí, cartuchos de Super Nintendo, Street Fighter, el Zelda, Another World, Another World. Un gran juego. Eso es mítico. Nos ha traído por ahí, que no lo tenemos aquí, pero nos ha traído un cartucho Neo Geo. Vamos, estamos sembrados de programas míticos. Si queréis, se puede ver la diferencia. Ahí está. El pedazo, pedazo de cartucho de Neo Geo. Si yo diga estabas, tenía que justificar la casa. Cuidado. 25.000 pesaditas. He de decir que las versiones japonesas de los cartuchos de MSX, las cajas, eran de este estilo. No era la cajita pequeñita que veíamos aquí, no. Era algo más bien hecho. Sí, pero vamos a ver el cartucho. No solo la caja, vamos a ver el cartucho de dentro. Que esto dista un poco del cartucho de MSX. Madre mía, pero qué capacidad tenía esto. ¿10 gigas o qué? Iba por ahí. Madre mía. ¿Y cómo era la consola? Más grande la consola. Pero ha dicho consola. Sí, sí. Consola. Consola. Como mi abuela. ¿Consola? ¿Cómo se dice? Pero tampoco era mucho más grande. O sea, en proporción, era un pedazo de cartucho para la consola. Sí, sí, es grande. Y bueno, estamos hablando... ¿Un cartucho de Neo Geo? Estamos hablando de una época en la que los juegos tenían 4, 8, no te preocupes. 4, 8, 12, 16 megas, lo que era habitual, y se plantaban aquí con 150, 180, hasta 320, creo, si no me equivoco. Pero bueno, aproximadamente. Hay dos placas, ¿eh? Son exactamente los mismos cartuchos que usaban las máquinas arcade, ligeramente modificadas. De hecho, creo que había máquinas arcade que directamente tenían una Neo Geo dentro. Está el modelo que sale mucho más económico. Si a alguien le interesa comprar una Neo Geo por Ebay, le saldrá más barato, más económico. La consola arcade, es decir, la placa, etc. Ya que los cartuchos son mucho más... están menos valorados. Los ya... Pero bueno, igualmente baratitos, baratitos tampoco son, la verdad. Tuve suerte en conseguir mi pack Neo Geo con un par de juegos. Técnicamente, ¿tú sabes si en estos cartuchos, aparte del contenido del juego en sí, la información del juego, si llevaba algún hardware aquí dentro? No lo hacía falta. No. Seguramente, seguramente habrá algún juego que sí, que tenga un chip específico, un chip gráfico. Pero que yo sepa ahora mismo... Bueno, es posible que los últimos videojuegos, porque hasta el año... Prácticamente hasta el 2000 creo que se hicieron Metal Slug o alguna serie de juegos, los de lucha... Kino Fighters se alargó bastante, la Neo Geo murió muy tarde, vivió muchos años. Seguramente estos sí que tendrían alguna ayuda, pero era una bestia. La Neo Geo era una bestia, la verdad. Bueno, hablando de lo de cambiar juegos con los compañeros, pues fijaos si el espectro me estaba extendido, que yo hasta con una chica que me gustaba intercambié juegos. Y de la clase, montones. El Levi Movies, todo. Ahí era la forma de empezar algo, ¿no? El Sabrina o algo así. Olmena. Mítico de Olmena. Yo también... Bueno, yo tuve suerte porque entre compañeros de clase y vecinos, había 5 o 6 que tenían MSX y podía ir haciendo cambios. Recuerdo un trapicheo muy curioso que hice una vez y es que un compañero de clase tenía el Metal Gear de MSX2, que ya por aquel entonces ya era considerado un buen juego. Yo tenía un MSX1. Un pequeño problema. Pero un vecino tenía un MSX2. Entonces yo me fui a ese vecino y le dije, mira, te propongo un cambio temporal. Yo te presto un MSX1, toda la saga Nemesis y un joystick telematch. Tú me prestas tu MSX2 pelado. Y el tío aceptó. Encantado. Y yo me fui al compañero de clase y le dije, oye, préstame el Metal Gear. Lo que no recuerdo que le presté yo a él a cambio. Algo debía tener. Y así yo, siendo poseedor de un MSX1, pude jugar al Metal Gear. Mucho antes que los de Playestation y compañía. Eso, no sé, son intercambios que ahora mismo no nos hacemos mucho la idea, ¿no? Porque hoy en día, sobre todo en cuanto a videojuegos, que le gustan los videojuegos, Playstation, Xbox... Es cuestión de edad también, ¿eh? Sí. Nosotros no cambiamos videojuegos. El chaval que tiene 15 años y 80 euros por un juego de Xbox o 70... No, pero me refiero a cambiar la máquina entera. Ah, no, la máquina no. De decir, pues yo te dejo mi Gearbox o... Piensa que los que teníamos un Spectrum le queríamos demasiado como para prestárselo a otra persona. Bueno, ojo. Yo presté un MSX1 por un 2. Hombre, así cualquiera. Y además yo tenía una regla de oro a la hora de cambiar, de intercambiar juegos. Un cartucho por otro. Nunca un cartucho por un juego de cinta. Porque los cartuchos eran oro en paño. Sagrados. Hablando de tapicheos. Yo como no podía hacer eso, prestar el hardware y luego recuperarlo, directamente cambiaba la consola. Cuando me cansaba o salía el juego de turno, la volvía a cambiar. Y así recuerdo hasta cuatro veces la Mega Drive. Y al final cinco de Super Nintendo, que fue la definitiva. Entonces sería la de Juanjo. Yo quería entrar en el juego. Hoy en día no eres muy distinto, ¿eh? Entonces, ¿quiere decir que tuviste cuatro Mega Drives? Sí. Una detrás de otra. La Super Nintendo recuerdo una gitanada que siempre me arrepentiré. Le compré a un señor que trabajaba en un banco y tenía la Super Nintendo, lo típico. Se la habían dado de regalo. Y me la vendía por 21.000 pesetas. Y yo me presenté con 19 que no tengo más. Ni pa' ti ni pa' mío. Me la vendió, accedió, me puso cara de póker. Pero coló. Pero coló. Muy bien. Pues, hablando ya de juegos de consolas y cartuchos, lo que sí se comenzó en la época es alquilarse juegos. Yo recuerdo ir a un videoclub a alquilar un juego de NES. Y eran pocos los videoclubs que tenían este tipo de cosas para alquilar. Pero bueno, ya se empezó en aquella época. ¿Vosotros también alquilasteis alguna vez algún juego de consolas? No, en la época de Super Nintendo. De Super Nintendo, sí. Porque lo que también se puso de moda, o al menos aquí en nuestra ciudad, había un sitio cuando salieron las consolas de 16 bits y no todo el mundo podía acelerar a ellas, también jugar por horas. Que tú ibas allí. 20 duros una hora. Exacto. Y te ponías... Exactamente. Estoy en la inopia porque yo jamás he visto eso. Pues yo sí, recuerdo... Yo estaba en mi casa, comía mi Sega y no salía a la calle. No necesitaba nada más, no. De hecho, yo la primera vez que fui a esta tienda y vi que había ahí consolas para jugar y que todo el mundo estaba jugando y dije, hostia, qué pasada, ¿para qué me voy a comprar una consola si puedo jugar aquí? Pero yo no sabía que había que pagar por jugar. Entonces, luego, cuando intentamos jugar, ya nos dijeron que había que pagar. Bueno, vale, pues alguna vez podremos jugar. No, pero nosotros, yo, del grupo de amigos que éramos, éramos más de ordenador y menos de consola, pero cuando salieron estas consolas y, sobre todo, con juegos importados, que en esta tienda también importaban juegos de Japón, había auténticas manabellas que decías, joder, esto yo quiero jugar. Y pues te ibas ahí un rato, pagabas tus 20 duros y echabas esa partida. La verdad es que en cuestión de videojuegos el mundo se divide en dos zonas, Japón y el resto. Sí. Si tenías novedades japonesas, lo entiendo. Yo recuerdo Dragon Ball para Super Nintendo, con aquellos gritos allí que oías. Además, es que cuando llegó, todo el mundo quería jugar a ese juego en la tienda. Entonces estaba puesto, a lo mejor, en tres o cuatro consolas a la vez y oías aquellos gritos japoneses en toda la tienda. Era curioso. Pues yo, en mi caso, tenía mi Spectrum y coincidí, a lo mejor, con unos cuatro o cinco amigos que tenían el Spectrum también. Pero yo creo que la proporción, básicamente, era 50-50 de lo que yo tenía de software que tenía copiado y que era original. Yo, de hecho, me compré bastante software original. Y ya digo, supongo que porque en aquel precio, en aquel momento, pues más o menos se podía comprar. A parte de... Bueno, antes ya Marce ha comentado el tema de las revistas. ¿Comprabais revistas que tuvieran que ver con esas plataformas vuestras que teníais o que vinieran acompañadas de software? Yo, hasta que llegaron los 90 y jodí consolas, el número uno, pues no. No compraba porque no tenía lo suficiente para comprarme en la revista. Y mi hermano mayor, pues tampoco se enteró mucho en el tema. De hecho, pues, con el MSX1 mudió su oficina por la informática, por desgracia. Y al siguiente paso fueron consolas. Yo tampoco, la verdad, no he sido mucho de revistas hasta que llegó el año 89 o por ahí que empecé a comprar la MSX Club porque ponía, ¿cómo terminar el Nemesis 3? Y yo pensaba, el Nemesis 3, pero si yo pensaba que soy el único que tiene ese juego en España. Porque hacía poco, tengo que explicar, hacía poco había quebrado Serma, la distribuidora de Konami en España. Ya no llegaban juegos de Konami, pero una empresa llamada Mildsoft, creo, lo tenía. Y me lo compré y yo, jaja, tengo el Nemesis 3, jaja. Soy el único que lo tiene, qué listo soy. Y vi la revista, ¿cómo acababa el Nemesis 3? Mamá, cómprame esta revista. Y de ahí, pues, la seguí comprando. Antes de eso, alguna que otra revista con listados en base. Recuerdo una revista que se llamaba Tipe and Run, Marce, ¿te suena? Load and Run. Que te venía con una cinta virgen para que tú teclearas los listados que venían en la revista y los grabaras en esa cinta. No, no, está bien pensado. Y además era multiplataforma. Aunque para listados lo que yo tenía era algo llamado el libro gigante de los juegos para MSX, que era un tocho así de listados en base. Y yo, venga, teclear, venga, teclear. Incluso alguna vez que venía mi tía de visita, la pobre que en su vida había tocado un ordenador, le dije, oye, ve cantándome los listados en base. Sí, 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 pobre, pero bueno. Llegué a teclear bastantes. Muy bien. Pero, ¿revistas que vinieran con software de MSX ya grabado o tal? Había una, sí, había una que se llamaba MSX Magazine. Creo que ha habido dos o tres que se llamaban así. Sí, pero bueno, de vez en cuando compraba alguna que venía con unos cuantos juegos. Que bueno, eran un poco cutres, pero eran divertidos. Y tú, Víctor... Yo recuerdo de la época de 8 bits, más que la micro hobby, la micromanía. La primera época de la micromanía, que era gigantesca. No sé si os acordaréis. Esa era la segunda época. La segunda, la grande y la segunda. Tipo periódico, ¿no? Sí. Pues antes era tipo revista como esta. Ah, pues me la perdí esa. Ah, y estos jóvenes. Y de la época de Amiga sí que recuerdo las revistas inglesas, que nos venían dos disquets, normalmente con demos de juegos y a lo mejor jugabas a un juego que en España no había llegado todavía. Con demos, sobre todo. Está ahí, con las revistas es cuando se empezó a llevar el tema de las demos de los juegos para que pudieras probarlos antes de comprarlos. A ver, eso, una muy buena idea. Yo, la primera vez que vi una demo fue con la micro hobby. Y la primera vez que vi la palabra, no tenía muy claro qué significaba lo de demo. Porque tampoco ponía demostración. Claro. O sea, y a mi edad, que tampoco era muy avanzada, pues... Un juego voy a jugar, ¿eh? Ya está. Demo. Pero, claro, no cuadraba porque era un juego nuevo, de los que acababan de salir. Con lo que te regalasen el juego con la revista no tenía sentido. Aquí hay gato encerrado. Exacto. Y, claro, entonces nos dimos cuenta de que era una pequeña parte del juego. Pero, bueno, la idea es fantástica para dar a conocer los programas y evaluarlos antes de gastar el dinero. Sí. Pues, en mi caso, la micro hobby fue y ha sido la revista por excelencia, ya que te traía estos juegos que era... Primero jugabas y luego leías la revista, que estaba muy bien, pero muy lograda. Y en el caso de los demos, en la práctica, tal vez, por dos factores, por la edad que tenía y por la dificultad de los juegos en esos años, tener un demo era como tener en el juego. Es decir, no había ningún problema porque tú solo ibas a llegar a la segunda fase y ya está. No hacía falta que te lo comprases. Así que sí, le saqué mucho rendimiento a la micro hobby. Y luego Micromanía también, la segunda época, con sus mapas. Pero era una revista que me daba bastante frustración o envidia, ya que al principio no tenía PC. Mi primer PC fue un 486. Es decir, y bueno, y el Spectrum dejaron de... Hubo un lapsus de años que en la Micromanía para mí era como mirar el... No sé, una utopía, porque no tenía una amiga, no tenía... Estaba descolgado. Claro. Pues anda, que los de MSX no fueron maltratados ni nada. Pero desde el principio. O sea, ya no. Sí, 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 es verdad. Tengo que decir una cosa. Yo a la Micromanía se la tengo jurada desde que pusieron una reseña del Nemesis 2, que es el que yo considero mejor juego de toda la historia del MSX. Un recuadrito así, una foto. Decía, bueno, está bien, la música es un poco repetitiva. La música es repetitiva. Ese juego que traía su propio chip de sonido. Bueno. Exacto. Bueno, está bien si te gustan los juegos de naves. Si no, bueno, normal. Puntuación un 7. Un 7. Un 7. Desde entonces, lo siento, pero odio la Micromanía. O como cuando comentaron en el Penguin Adventure, un juego facilito, ideal para los más pequeños de la casa. Por el pingüinito, ¿no? Se nota que no pasaron de la primera fase. Micromanía, os odio. Bueno, Konami no pagaba. Claro, claro, sin problema. También, estaba muy lejos para poder entrar en el tema. Y bueno, y luego la Hobby Consolas, sí, desde el número uno, seguía con ella muchos años. No era una gran revista, la verdad, porque era gente joven, gente que empezaba, pero para nosotros que éramos más jóvenes, ya estaba bien. Hasta que ya, en mi humilde opinión, bajó mucho o yo he madurado mucho. No lo sé. O todo junto. Hace años que no compré una Hobby Consolas. Bueno, yo dejé la MSX Club porque publicaron el último número en diciembre del 91. No tuve más remedio. Ya no había alternativa, ¿no? Bueno, la pregunta exactamente es que, como estoy pendiente del... Las revistas. ¿Compraba revistas? ¿Traían software esas revistas? Sí, bueno, la que hemos hablado ya, la Micro Hobby. La ZX también me compraba de mi padre al principio, que era, creo que, bueno, que era paralela a la Micro Hobby. Y tenía muchos listados de programas que la gente enviaba y daban 5.000 pesetas, creo que eran, 5.000. Y bueno, y ahí es como aprendí Basic y tal. Yo creo que los que tuvimos Spectrum tuvimos mucha suerte con la Micro Hobby. Sí, era la revista. Porque trataba tanto la parte de juegos como la parte de hardware, como programación. Y nos enseñó mucho a todos. Y bueno, a diferencia de la Micromanía, por ejemplo, que era exclusiva de juegos, pues ahí nos enseñó de todo para nuestro Spectrum. Yo he visto alguna Micro Hobby en casa de Marce y había temas de programación. ¿Cómo acceder a la memoria de vídeo del Spectrum? Sí, código margen. Estaba muy bien. Sí, sí, su famoso curso de código máquina, cómo manejar sprits, cómo compresión, cosas... Cualquier cosa. Cualquier cosa, lo trataban todo. Y luego también, además, otro tipo de software, como por ejemplo, que ahora vamos a pasar a hablar de eso también, cosas que no eran juegos, como por ejemplo, procesador de textos. Yo cuando vi el Taskword para Plus 3, para el Spectrum Plus 3, dije, ostras, esto parece un programa profesional de edición, de escribir... Sí, pero bueno, después en PC, yo cuando empecé con un procesador de textos en PC también usé el Taskword, la versión de PC. Entonces, bueno, era que la Micro Hobby también trataban todo tipo de programas, entonces, para los que solo comprábamos juegos, pero ahí teníamos una visión de todo lo que había en el mundo de Spectrum. Y sí, la mía también fue la Micro Hobby. Disculpa, ¿habéis visto el último número de la Micro Hobby? Vosotros supongo que no, ya que no os interesaba, pero... ¿Habéis leído la despedida de la editorial? Sí. Cuenta penita. La verdad. Sí, sí, es el fin de un ciclo, de una época y de un sistema que no... El fin del Spectrum. Sí, de un sistema y de una época, como decías, porque yo creo que todos más o menos fueron a par. El último número de la MSX Club fue todo lo contrario, porque el mandamás de la revista se puso en plan borde, es decir, enteraos, capullos, que el MSX está muerto, que hay consolas y tal, los cuatro mataos que quedáis... ¡Qué durilla, ¿no? Sí, sí, porque... ¡Qué durilla, no! Era diciembre del 91, el MSX ya no se fabricaba, ya no se hacían juegos en España, sobrevivíamos a base de juegos que aún se hacían en Japón. Los radicales ya éramos radicales y, claro, el redactor, pues, estaba un poco harto de esa actitud y dijo, mira, chaval, es que esto se acaba, aguantaréis un ratillo los cuatro gatos que sois y ya está. Ahora me alegro de que no tuviera razón, porque el ratillo ya van 20 años. Sí, de hecho, yo creo que es una de las plataformas más vivas de 8 bits que quedan, el MSX. Por la cuenta que me trae. ¿Sigues jugando al MSX? Sí, sigo jugando y sigo programándolo. Hace poco hice el cliente de Dropbox para MSX y más recientemente he hecho el servidor SMB y el servidor FTP. Pero más enfocado para aplicaciones, entonces. Sí, bueno, para aprovechar las pocas tarjetas de red que se han fabricado, que creo que se fabricarán más, espero. SMB es la compartición de ficheros de Windows. Exactamente. En red. Es decir, entonces, podemos, con ese programa, podemos coger un MSX, conectarlo, si tenemos una de las tarjetas de red, conectarlo a la red de nuestra casa. Y desde un Windows abrir una ventana y ver los ficheros que tienes en el disco del MSX. En el del MSX, como si se tratase de otro ordenador, de otro PC normal y corriente, los que tenemos en casa. No lo he hecho cliente porque resulta que el sistema operativo del MSX no te deja parchear, no te deja hacer clientes de... A ver, ¿cómo lo explico? Tú no puedes abrir un fichero que esté en red, tiene que ser un fichero que esté en disco. Ajá. No tiene los puntos de extensión necesarios. Entonces, ¿qué dije? Pues me hago el servidor. ¿Qué remedio? Bueno, bueno, interesante. Bueno, teniendo el servidor, siempre te pueden copiar a tu MSX lo que te haga falta y listo. Y nada más. Bueno, esto es encomiable... Fin del autobombo. Es encomiable el trabajo de este hombre. Otro día haremos un megabombo de tu trabajo. Pues esto, lo que contábamos. Aparte de juegos, ¿usabais otro tipo de aplicaciones en vuestras máquinas de aquella época? En el MSX no, pero recuerdo... Bueno, yo tengo PC desde el año 90, tuve suerte, porque mi padre decidió hacer una buena inversión en PC. Consideraba que saber usar un PC era bueno para todos. Se compró un 386 con VGA, estoy hablando del año 90. Y un día se trajo del trabajo una aplicación muy curiosa que era el Windows 1. ¿El Windows 1? El Windows 1, sí, sí. ¿1 o 3.2? No, no, 1, 1. El Windows 1, yo lo he tenido original. Bueno, puedo resumir diciendo que aquello no servía para nada. Era un shell, no se podían solapar las ventanas ni siquiera. Pero otro día trajo algo más útil, el Works 1. Y aquello ya era otra cosa. Yo lo usaba para hacer trabajos del colegio. Y como encima otro día mi padre compró una impresora en color, la Star LC200, yo imprimía los trabajos y con los títulos en color y todo. Y los profesores, oh, este chico como sabe, bla, 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 bla. Bueno, era otra época. Suerte tuviste de no pillar un maestro que te dijera, no, no, no me vale así. Tiene que ser a mano. Bueno, eran los trabajos de historia que si hubiera tenido que hacerlo a mano pues me podía morir de viejo. No, yo lo tecleaba por mi impresora, ya está. ¿Y algún programa de diseño gráfico para el MSX? Para el MSX, bueno, yo personalmente no tenía. Pero he de decir que el MSX, sobre todo la segunda generación, el MSX2, los fabricantes intentaron enfocarlo, además de como máquina doméstica, como una máquina para pequeñas empresas. Entonces había incluso paquetes integrados con su procesador de texto, su hoja de cálculo, programa de contabilidad. Tengo alguno por casa, lo que pasa es que he venido corriendo en plan emergencia, no lo he podido traer. ¿Quién ha sido? No pasa nada. Incluso había un MSX2 con digitalizador de vídeo. Y yo... Me suena, me suena. Sí, había un fotógrafo cerca de donde yo vivía antes que me dijo un pajarito que estaba usando un MSX2. Y yo dije, hostia, me fui con otro friki y... Eh, que me han dicho que usted usa MSX2 para la edición de vídeo. Dice, bueno, ya no, pero lo tengo ahí todavía. Ya era un poco tarde, era el noventa y pico. Perdón, ¿en el Ponding Canou? Sí, señor. Eso es una leyenda, en el barrio. Soy de ahí, soy de ahí. Ah, vaya. Pues eso, que sí, que el MSX lo enfocaban con una máquina un poco seria. No sé hasta qué punto tuvo eso éxito comercialmente, pero ahí está, que había sus programitas de empresa y tal. Y por aquí, ¿utilidades? Pues en la época del Spectrum no, solo le daba a los juegos. Pero luego en la época de la Amiga sí que me dio por mirar, bueno, diferentes lenguajes. Por ejemplo, el Amos, que era un Basic vitaminado. Y también recuerdo el Deluxe Paint 2, que me vino con el Amiga 500, sí, el pack Creación y Fantasía. Ese yo lo he usado en PC también, el Deluxe Paint, era famosísimo. Sí, sí. Pero bueno, sí, el más conocido y en el que más artistas trabajaron fue el de Amiga, efectivamente. Sí, sí. ¿Y por tu parte? Pues la verdad es que podía hacer yo mismo, o mejor dicho, copiar de listados de revistas. Porque con el Spectrum, para mí eran más curiosidades. Hasta que no tuve un 486 a 66 MHz, no vi lo que un ordenador te podía ofrecer realmente. Claro. Pero fue más curiosidad de yo hacer, copiar, ir haciendo poco a poco y darle uso al PC. Y con solas como es normal, nada. Bueno, yo, editores gráficos, por ejemplo, el Artestudio lo tuve. Con él modificaba pantallas, hacía dibujos más o menos agraciados. Y bueno, uno de los dibujos que modifiqué fue la pantalla de carga del Fernando Martín. Ah, sí, lo enviaste a la micromanía y lo publicaron. Y me lo publicaron. En la sección, la otra pantalla. Me parece que es el número 192. Y luego... ¡Qué memoria! Ah, sí, el 192. Aquí lo tengo. Como más palabras con base. Sí, sí, hombre. Interesante, interesante. Y también utilizaste algún otro programa, ¿verdad? Tú tenías un programa llamado GEM de edición gráfica. ¿Era de Spectrum o de PC? No, ese era de PC. De PC ya. Del 1512. El Astro 1512. Sí. Y el 3D Construction Kit, ¿lo tuviste también para Spectrum? No, ese era para PC. Para PC directamente. Del 1512. Yo también lo tuve y me hice parte de mi casa. Me hice mi habitación y las escaleras. Sí, sí, lo compramos a medio. La versión 2. La primera. Hablando de piratería. Hay que decir que ese programa era un programa que estaba pensado para hacerte juegos, para hacer tus propios juegos en 3D. Construías tu mundo con tus objetos, colocabas tus objetos y luego programabas, podías programar... Sí, tenías lenguaje de scripting para interactuar, para comportamiento. No me acuerdo muy bien qué se podía hacer, pero vamos. El lenguaje era bastante críptico. Yo no llegué a hacer nada. Yo era feliz haciéndome mundos y ya está. Eso es un prototipo de Minecraft. ¿De? Habla bien. Minecraft. Bueno, pero... O sea, era un poco con la idea de crear tus juegos y luego poderlos vender... Que crees en comportamiento. Sí, sí. Que crees interactuar con ellos. No sé si os acordáis de un... También un construction key para hacer juegos en isométrico. Sí. En isométrico. Como el Nore. Sí, 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 sí. También. Sí, sí, sí. No recuerdo ese nombre. Y llegaron a salir juegos comerciales, creo. O sea, es que estaba muy bien. Pues a ver, oyentes, si alguien se acuerda del nombre de este programa para diseñar juegos con la técnica Filmation o isométrica, que diga cosas por Twitter o en el chat... Que calle para sí. Bueno, de hecho ahora se ha actualizado, creo, el programa que comentas y se ha hecho web. Bueno, estuve leyendo hace muy poco algo de esto. Solo para juegos isométricos. Es posible de esto. Es que yo creo que hoy en día un editor de ese tipo se puede hacer incluso en Flash. Sí, sí, sí. Lo estoy convencido. Flash, en Java... Sí, sí. Sí, sí. Hombre, hay emuladores de las máquinas completas. Sí, sí. O sea, hay emuladores de Spectrum, de Super Nintendo... De MSX. De todo, de máquinas, incluso que dices... Hasta de PC. Hasta de PC, exacto. De juegos de MS2 para PC, que puedes cargarlos en una ventana de... En un Apple de Java, en una ventana de navegador. Es increíble cómo ha emocionado la cosa, ¿eh? Y nosotros con aquellos ordenadores... Pues... Pues nada, yo usé también el Art Studio y así como utilidad, poca cosa más. Y bueno, ¿vuestros juegos favoritos? ¿Teníais algún título a destacar? Yo sí. Sí. Ahí es. Tengo buenas veces. Es Magical Kid Width. ¿Magical? Bueno, era de un mago. Ajá. Que tenía que explorar una especie de laberintos. Rollo, roll, action, game, pero no. Porque no había textos, ni interactuabas con los personajes, ni nada. Y era pues un poco como un loop. Al final llegabas a un loop en el que te ibas pasando interminablemente el laberinto. Y cargándote dragones. En fin, pues en aquella época me pareció la pera limonera. Ajá. ¿Y era para MSX? MSX, evidentemente. ¿Y era japonés o europeo? Era de Sony, era japonés, pero se llevó a publicar en Europa también. Vale. Pero bueno, y como me llegó así en fin, en plan pirata, como he dicho, pues... No conozco si era una edición, no sé, currada o esterilante cuidada, no sé. Néstor... Bueno, creo que ya se sabe. Ya, ya se sabe. Bueno, para aportar algo de valor añadido, tengo que decir que hace poco unos frikis del MSX, creo que más frikis que yo, han desensamblado el Nemesis 2 de MSX, han corregido la rutina de sincronización porque tenía fallos y ahora el juego es más rápido y más difícil, cosa que a mí me encanta. Y además han adaptado la rutina de scroll porque la saga Nemesis de MSX está hecha, aunque no lo parezca, en modo texto. Son carácteres lo que se ve en la pantalla. Y claro, el scroll es bloque, bloque, bloque. ¿Qué han hecho esta gente? Pues la han adaptado para que si se juega en los últimos MSX que salieron, en el S2 Plus y el Turbo R, que tienen un chip de gráfico más avanzado, el scroll va pixel a pixel. Y yo, pues, disfruto como un enano ahora jugando otra vez al Nemesis 2, después de más de 20 años. Impresionante. Con mi telematch, que aún tengo. Bueno, eso es un joystick para toda la vida, ¿eh? Y tanto. Eso era la envidia de todo lo que... Y además me pongo a mi hijo en las rodillas mientras juego para que vaya aprendiendo. Ay, ay. Porque tú prefieres la Wii. Bueno. Es duro, pero la verdad. Cuando va a tu casa, sí. Pero como ya la has vendido... Yo recuerdo lo del telematch. Verlo en la micromanía y yo decía... Este joystick, esto... Es como un joystick de una recreativa. Y además lo bien que hablaban de él y todo... Es que además yo recuerdo que antes de conseguir terminarme el Nemesis 2, rompí tres o cuatro joysticks. Entonces vi el anuncio del telematch y dije... Papá, cómprame este y ya será el último. Te lo prometo. Y tuve razón. Pues así era. Así era. Porque es verdad que... Era muy habitual lo de cargarse los joysticks uno detrás de otro. Sí, sí, sí. Sobre todo si uno... Había quien era un poco más comedido, pero había alguno un poco burro. Y veías el joystick, aquella palanca que iba a dar con la parte de arriba en el suelo. Cuantos quickshot habrán caído. Y claro, que jugábamos porque servía para plataformas, para naves espaciales... ¿Y qué era? Una palanca y dos botones. Dos botones depende de la plataforma. A ver si era uno. Tú tenías el bueno, el modelo arcade, digamos. Sí, sí, sí. El individual o doble, pero un joystick joystick... Tú estabas... No es la posesión, vamos. Para jugar a muchos juegos. Sí, sí. Bueno, ¿más juegos favoritos por aquí? Bueno, yo tengo dos categorías. Mis juegos favoritos, técnicamente, los que aprovecharan más el espectro y los que son los más viciantes. El Zanatos era uno de los que a mi momento era más espectacular. Tenía unos gráficos de personaje enorme, era un dragón. Si lo puedes ponerlo yo por ahí. Ahí está, ahí está. Ahora sí. ¿Cuál era el otro? El R-Type, el R-Type. Que era en plan Nemesis, pero en Spectrum estaba mucho mejor. Tengo que decir que a mí me impresionó bastante cuando vi el R-Type de Spectrum, porque, no os lo toméis a mal, para ser Spectrum, técnicamente estaba muy bien conseguido. Exprimía bastante la máquina. Se mataron en el juego. Y luego, de los viciantes, pues, el buble-boble, típico que todo el mundo ha jugado. Hombre. Y creo que ya está. No, fue el otro. Hombre, no vas, teniendo Spectrum, no vas a mencionar el Manning Miner o alguno de esos. Pues de esos no jugué demasiado, ¿no? La variedad del crimen. Era un clásico para Spectrum, para casi todas las plataformas, era el Aucides en monte. Hombre. Y una música que, madre mía. Y vamos, el buble-boble a los jugadores era... Ah, sí, sí, sí. Y tanto. Yo no lo descubría hasta el PC. O sea, que si lo hubiera tenido en Spectrum, madre mía. Bueno, pues, de juegos favoritos, la verdad, muchísimos. Y imposible, es imposible decantarme. Pero los que más me llamaba la atención por esos años, como era normal, eran los de Recreativa. Era aquello que tenía en un Spectrum en casa, lo veía a esos años luz. Y, bueno, Wonder Boy, un juego tremendamente adictivo. Puzzle-Bubble, más que Puzzle-Bubble, quizás, aunque esté más posterior. Y tantos otros, Operación Wolf, es decir... Sobre todo en la Recreativa, ¿no? Con la metralleta allí, apuntando a la pantalla. Claro, la Recreativa era algo más. Yo siempre lo digo. Yo me compraré una Wii el día que saquen el Operación Wolf con la metralleta. Lo juro. No, no, Gran Nepi, bueno, los clásicos... No metralleta blanca, por favor. No, no, la metralleta original, ¿eh? De la Recreativa. Queda un poco moña, ¿no? La metralleta blanca para matar gente. Y, bueno, del Spectrum, Abadía del Crimen. Para mí el mejor juego que se ha hecho. Yo no he conseguido minar los controles de ese juego. ¿Los controles? Abadía del Crimen. Estaba puerto sobre mí mismo. Jugabilidad, hay juegos mil veces más jugables. Pero, no sé, la capacidad de asombro que tiene ese juego, la primera vez que lo ves, dices, what, eso está hecho ahí. Bueno, en mi caso lo vi en un Spectrum y dije, hostias. Y muchos otros, la aventura original, una aventura de texto, pero que era una pasada, hablando claro, son muchísimos. Luego, en Españoles, por ejemplo, estaba bien en Livingston, supongo, por decirlo. Y en MSX tenía colores, ojo. Sí, todo, ¿no? De hecho, Opera, creo que se curraba un poco las versiones de MSX, ¿verdad? El Woody también estaba muy bien. Y, una pregunta, yo siempre he tenido, hace poco me dijeron que el Woody de MSX con colores era la versión de MSX2. No, no, no. Pero yo estaba convencido de, en casa de un amigo mío, ver el Woody de MSX1 con colores. Puede ser que en MSX2 tuviera una versión distinta, con más colores, pero la de MSX1 ya tenía todos sus colores. Yo recuerdo, porque yo jugué en mi MSX1, y me acuerdo de los colores. Menos mal que... Lo de los colores Spectrum fue posteriormente, por desgracia. ¿Y tú, Víctor? Pues del Spectrum, al que más llega a jugar, el Matchday 2. Ligas y ligas. Ahí coincidimos, ahí coincidimos. Y de la época de la amiga, el juego que me deslumbró, y que, vamos, es mi género favorito hoy día, las aventuras gráficas, el Monkey Island. No había nada parecido. Un clásico. No había nada parecido. Es que, además, el guión, el desarrollo del juego en sí... Los combates, la espada... Ahora que hablas de amiga, tengo que decir que hay un juego de amiga que hacía que yo le diera la lata a mis amigos amigueros cada día para que me dejaran jugar. El Turricandos. Ese juego es... Después lo conseguí en PC. Tuve suerte. Y me lo terminé en PC. Que en PC también, el género de las plataformas... Le costó mucho entrar en ese género. Y luego había algunas versiones que eran un poco así, pero sí, hasta que los PCs fueron un poco más potentes, le costó entrar. Yo los juegos que recuerdo de PC que me viciaba eran todos de plataformas. El Prince of Persia, el Another World, el Flashback, el Rick Dangerous 2 y el Turricandos. Esos juegos recuerdo haber jugado bastante en mi PC. Pues sí, la verdad es que todos ellos, los que acabo de decir, eran una pasada. ¿Y alguno más, Víctor? No, de amiga jugué también mucho al Battle Squadron, que era un mata marciano, no sé si os acordaréis. Que también salió por la Mega Drive. Pero quedarme con uno solo, imposible. ¿Cómo se llamaba ese juego de naves de amiga? Que si le dabas hacia atrás, iba hacia atrás la nave un poco. Xenon 2. Xenon 2. De Big Bad Brothers. Sí, sí, también era muy bueno. Y a ese juego yo también escuché en PC. La música era mítica. Me acuerdo que viniste a mi casa con una tinta grabada de la música de... Bon De Beers. No debía haberlo hecho, porque eso causó que un amigo mío que tenía MSX se pasara a la amiga. Pero bueno. La canción original es Mega Blast y el grupo es Bomb De Beers. Sí, y que ha producido a mis queridos de pecho. ¿Ah, sí? Sí, justamente. De lo que se entera uno. Pues yo la escuché muchos años después, la canción original. Y dije, ostras... Sacaron un remix discotequero o algo así, ¿no? Mucho después. Seguramente. No, no sé. Sí. Pues yo en mi caso, los juegos que más jugué fueron los deportivos también. Sobre todo... Bueno, uno de los que me llama mucho la atención es el Football Manager. Que le vino a un amigo mío que se compró el Spectrum Plus 2, el distribuido por Investronica. Y con el que venía un pack de juegos que era Clásicos Spectrum. Y en este estaba... Había, pues eso, diferentes versiones españolas de Clásicos. Y este Football Manager, pues resulta que estaba programado en BASIC. Completamente. Toma. Estaba... Vaya tela. Estaba completamente programado en BASIC. Y digamos que es el padre de los juegos de estrategia de fútbol para ordenador. Entonces, no tenías posibilidad de jugar a fútbol con aquel juego. Sino que tú elegías qué equipo querías entrenar. Estaban todos los equipos de la Liga Española. Y que por aquel entonces era... O sea, es curioso verlo ahora. Los equipos que son los que aparecen de aquel entonces. Entonces tú empiezas a jugar en cuarta división. Y pues eso, el objetivo es ir ascendiendo de categoría. Y compras y vendes jugadores. Eliges qué jugadores quieres que jueguen cada partido. Y en base a eso el juego calcula si ganas o pierdes. Exactamente. Es que es una... El abuelo del pez de fútbol. Es una pasada. Y además, luego cuando llegaba la secuencia del partido. Sí que se veía una portería. Se iban intercambiando la portería tuya, la contraria. Y veías unos muñequitos muy simples. Que no sé si Chim podrá poner ahí la imagen. Unos muñequitos muy simples que jugaban por su cuenta. Tú ahí no hacías nada. Y veías como tiraban a portería y fallaban. O entraba gol y tal. Entonces tú simplemente estabas ahí esperando el letrero que ponía gol o no gol. Y al final pues decía el partido. Tanto has terminado el partido 2-1 y listo. Entonces pues ahí se jugaba toda la temporada de la liga. Había copa del rey si no me equivoco. Pero es que eso era una pasada. Y eso en el Spectrum. Y eso era en Spectrum y estaba programado en Base. No, no. El Matchday es el de John Rindman. Una pregunta. ¿Los juegos de Basic de Spectrum tenían... ¿Qué limitación de memoria tenían? ¿Cuánta memoria podían usar? 48k más el disco de RAM. ¿Todas las 48k? No, el 128k. ¿Para Basic? Sí, sí. Pues que envidia. En MSX tenías 32k de RAM arriba y abajo la BIOS y el Basic. Pero como tenías una zona de sistema tenías 28k solo. Bueno, habría que quitar lo que es la zona de variables de sistema, de la video RAM... Eso, eso quería yo decir. Si quitas eso, ¿cuánto te quedaba? Ah, pues no lo sé. No lo sabemos. La pregunta a los Spectrum 2. ¿Llegasteis a tener juegos de cartucho? Porque creo recordar que alguno de los Spectrums tenía cartuchero. Ah, sí. ¿El Interface 2 o el Interface 2? Dos. El Interface 2. Yo tengo, de hecho lo compré ahora recientemente, el Interface 2, pero no tengo cartuchos para ponerle. Porque siempre me queda de ponerlo en saber la potencia, ¿no? Muy poca. Porque, si no me equivoco, los cartuchos estos lo que hacían era sustituir la ROM del ordenador, los 16k de ROM del ordenador, pues eran los 16k que le metías en ese cartucho. Arrancaba el ordenador con esa ROM y ya está. Pero que tenía esa limitación de los 16k. Con lo que los juegos de cartucho que decías, bueno, vale, pues los cartuchos eran una pasada. Pues eran juegos de 16k. Con lo que salieron poquísimos, están muy valorados. Al menos podías usar toda la RAM para datos. Sí, eso sí. Si era un juego que tenía que calcular muchas cosas, bueno, salía a cuenta. Si no, no. Pues, básicamente eran juegos de opción, si no me equivoco. Y eso, hay, no sé, si como una docena. No hay más de juegos de esos. Y no he tenido el placer de ver ninguno. Pues eso, pues como comentaba, yo jugué básicamente a... Sobre todo, me gustaba jugar a juegos deportivos. Tanto el Football Manager, el Match Day 2, el Kick-Off 1 y luego españoles. Bueno, también el de Calón, de Daly Thompson, que las pruebas... O sea, yo me viciaba... El Machaca Teclas. Exacto. Estos eran los Machaca Teclas o Machaca Yoistix. Porque para coger velocidad tenías que empezar a darle ahí a Yoistix, clac, 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 clac. De uno para otro. Y luego juegos españoles, pues también deportivos. Emilio Gutragueño, Mundial de Fútbol de Ópera, Emilio Sánchez Vicario. No sé, eran... Me gustaba mucho jugar contra amigos. Entonces, claro, juegos deportivos me daban ese pique de juegos deportivos. Tengo una curiosidad que comentar respecto a juegos deportivos. En MSX, mucha gente se acordará que estaba el Tracanfiel, la saga Tracanfiel, que tiene unas cuantas pruebas. Había, creo que, cuatro juegos de Tracanfiel. Bueno, no eran secuelas. Se dividió el juego porque no cabía en el cartucho todas las pruebas deportivas que quería meter. Sí, sí, eso lo leí mucho después en algún sitio. Primera noticia. Era la época que no existían los Mega Roms todavía. O sea que los juegos estaban limitados a 32K en un cartucho. Claro, no cabía todo. Pues Tracanfiel, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas pruebas había en total? Pues había... No sé, me has pillado. No he jugado mucho. Sí, algo así. Es que este lo tengo en recreativa, el original de arcade. Y... Bueno, original. Ahí es la recreativa, con un ordenador. Y la única persona que conozco que se lo haya pasado es mi hermano pequeño, que tiene un pulso de... Sí, esos juegos eran coger los cursores y... Sí, no sé cómo lo hacen. Sobrenatural. Pero sí, sí, sí. Y eran bastantes, eran bastantes. Pero lo normal es juntar los dedos con el pulgar y machacar, ¿no? Tecla, tecla. Sí, pero bueno. Sí, yo usaba una... Ni aún así, ni... Yo no tengo esto. No tengo la velocidad injusta de saber cuántas cosas tienes. Vamos a ir terminando. ¿Has llegado al final? Creo... No hemos llegado al final. Pero... Venga, en otro programa llegaremos. Gracias a todos. Ha sido un placer compartir mesa con vosotros. Y esperamos teneros en otro programa por aquí. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.